La mañana de hoy fue detenido un hombre posiblemente relacionado con al menos 10 carpetas de investigación iniciadas desde 2016 a la fecha por el delito de violación, en cuatro de ellas probablemente también despojó a las agraviadas de sus pertenencias. Las investigaciones llevadas a cabo en los diferentes casos establecieron un denominador común que era su modus operandi, en el que probable agresor sexual tocaba en los domicilios y se identificaba como trabajador en activo de la Comisión Federal de Electricidad, incluso a las mujeres agraviadas según testimonios, les llegó a mostrar una supuesta identificación de la paraestatal. Marcelo N., quien posiblemente atacó sexualmente a por lo menos 10 mujeres, cuyas edades oscilan entre los 27 y los 90 años, portaba una supuesta credencial con logotipos de la CFE y probablemente ingresaba a los domicilios bajo el argumento de que llevaría a cabo una revisión de los medidores. De acuerdo con las indagatorias llevadas a cabo por esta Fiscalía, el posible responsable los agredía verbal y física y sexualmente, además de que en algunos casos se apoderó de dinero y joyas, así como amenazarlas para que no abandonaran el domicilio hasta por lo menos 10 minutos después o de lo contrario atentaría contra su vida. Luego de analizar imágenes de cámaras de videovigilancia que captaron a una persona con logotipos de la CFE en las inmediaciones de los domicilios de las agraviadas, agentes de la Policía de Investigación llevaron a cabo trabajos de campo para localizar al posible agresor, lo que les permitió ubicarlo el día de hoy en inmediaciones de la colonia del Valle Centro, Alcaldía Benito Juárez. Una vez que fue detenido, junto con diversas dosis de sustancia sólida al tacto, así como hierba verde con las características propias de la cocaína y la marihuana, respectivamente, así como lo que en la credencial apócrifa de la Comisión Federal de Electricidad fue enterado de los derechos constitucionales que le asisten y fue trasladado ante el agente del Ministerio Público de la Fiscalía de Investigación Estratégica Central. De acuerdo con las indagatorias realizadas por personal de la Fiscalía para la investigación de delitos sexuales, siete de los ataques fueron cometidos en los inmuebles de la Alcaldía Benito Juárez, así como en otros tres en las alcaldías Pautemo, Iztapalapa y Coyoacán, respectivamente. Como resultado de trabajos de campo y gabinete, detectives de esta Fiscalía General de Justicia dieron seguimiento a la geolocalización de un teléfono celular que le fue robado a una de sus víctimas, lo que permitió ubicar al hoy detenido antes de que continuara con su modo superandi y agrediera a otra mujer. Nuestro deber es combatir la impunidad y garantizar el acceso a la justicia.